Te llevaré conmigo A donde vaya, vivirás en mis tardes de soledad Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa Y vendrás como brisa, en mi amargo penar Y en mis horas más tristes, buscaré tu sonrisa Y vendrás como brisa, en mi amargo penar Yo sé que donde patias, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Yo sé, yo sé que donde patias, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Verónica, feliz día de la canción Yo sé, yo sé que donde patias, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás de mí Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Yo sé, yo sé que donde patias, llevarás mi recuerdo Y aún en tu alegría, te acordarás mi recuerdo Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste En nosotros no existe, ni existirá el adiós Siempre estaré contigo Donde tú vayas Pensarás en la noche, cuando tú me dijiste